¿Qué viene? ¿Viene su mamá, en serio? ¿De verdad? Yo soy René Ah, no, tío Bueno, aquí estamos en el trabajo de mi amigo René Grabando un videíto para subirlo a internet y después, pues obviamente, ¿ya? Acá está la señorita ayudanta de Don René La angelita La angelita la vamos a poner ahora, ¿eh? Tiene cara de angelito ¿Cómo dice el miedo? La secretaria de mitad ¿La secretaria de mitad? ¿Tuvo buena eso? Para mejorar el... Ya